Hola, ¿qué tal amigos de Float y Cero? Bienvenidos una vez más a Float y Cero, tu canal de noticias con Float. Y sí señora, como estáis viendo aquí en la miniatura, vamos a hablar de All Mighty. Teníamos un ratito que no hablamos, ya salió, tengo un video. Y también de ver como que los momentos de acapella cuando todavía está rapeada dentro de la cárcel en Venezuela. Tranquilo que todo eso lo tengo. Y por cierto, el mismo All Mighty dice que él es más allá que un rapero. Chéquate la publicación que hace All Mighty Alejandro, como tú lo quieras llamar. Vamos a ponértelo un poco más grande, tranquilo que ya te voy a poner el video. Pero él escribe lo siguiente y dice Preview Alert, que es lo que te voy a poner. Un tema que se llama Cuatro Años. Yo no estoy en categorías de rapero porque soy más que un simple rap. Soy vivencias y sentimientos con sabiduría divina sobre la composición de letras. Dios te bendiga y que te haga el mejor de lo que eres. Amén. Escucha al maestro y aprende del discípulo. Y en la pista, el hermano Brian Mayer, Buyo, Good, Demion, Easy, Ronco, es porque sé lo que va a pasar. Hay muchas bocas que callar. Wow, señores, se pone rudo esto. Así que vamos a ver el video. Mi gente, yo sé que están desesperados por escuchar música mía. Hemos roncado mucho por las redes, tú sabes, como hace todo el mundo. Sale mía, la canción mía, el día este 16. Y les voy a dar un preview de la próxima canción que van a ser que se llama Cuatro Años. De las ochenta y pico canciones que estamos grabadas, que van a salir muchos discos. Gracias a Dios, ¿me entiendes? Y no la vamos a bajar. Agárrate. Echa gasolina que el camino es largo, ¿me entiendes? Una carrera musical no dura poquitos años, se supone que dura unos cuantos. Así que que no te veas como que arrancaste y te quedaste, se te vació el tanque. Bueno, ahí está. Yo creo que con eso ya podemos, porque sabes que si lo dejo todo el tiempo, lo puedes ver en su publicación. Dura como un minuto o casi dos, pero es chimbo que te lo detenga cada ratito. Por el otro lado, también está, pudiste ver lo que dijo, que como que va a callar varias bocas, que la gente que se prepare. Y bueno, Almighty de verdad, si los he dicho yo mil veces, yo creo que ustedes también. Y de hecho, eso suena bien. Hay mucha gente que le está diciendo que parece que va a regresar el Alejandro o el Almighty, el que le guste a ustedes en patina. Por el otro lado, también está Acapella, que está recordando cuando él, de hecho, hasta improvisaba dentro de las cárceles de Venezuela. Vamos a ver este momento donde Acapella recuerda. Aquí puedes ver el caption donde él escribe lo siguiente y coloca esto que te voy a leer y dice, seremos rappers hasta el final de los días, cuando caíamos presos y nos salvamos rapeando. Qué tiempos aquellos. Así que vamos a ver al Pela cómo es que le mete aquí en esta improvisación. No, 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 seguro fue Acapella. Eh, mira, ve acá, ¿qué está pasando? No, nada oficial, me estoy mirando, yo orinando, ¿cuál es el peor? Tú sabes que estamos en Maracay, si somos Adrián y el colombiano, el negro del freestyle. Improvisamos porque tú sabes que hacemos las criminales. Esto se llama rima con las brasas encima de las instrumentales. Es por eso que del fondo de nuestro corazón sale rimas que le gustan a los panas y a los oficiales. Vasil a la menor, ¿qué te habla Pedro Elías? ¿Qué música le gusta a Maracay y al mismo tiempo al policía? Nada más la que hacemos nosotros, pura poesía. Seremos rappers hasta el final de los días. Bueno, ahí está señores, que veo que está brutal ahí, al parecer como que lo tenían detenido. Eso fue hace bastante tiempo, por eso ves que se ve un poco viejo el video, pero podía ver que ahí lo dijo Acapella, que hasta como que los liberaban por rapearle ahí y todo eso. Pero también te tengo una improvisación de, tú sabes que a mí me gusta buscar la parte y la contraparte. No hay un canal, señores, y es verdad, ya me lo están diciendo ahí. Así que si tú sabes y comprendes y has visto mi canal y me sigue, sabes que es verdad. Ahora te voy a poner a Olmairi improvisando. No tan bien como Acapella, pero también le mete y le está mandando felicitaciones a su hermano, que le mandamos felicitaciones aquí también, Lil Olmairi, que está de cumpleaños. Así que vamos a escuchar cómo es que le mete Olmairi en esta improvisación. Escucha. Hoy está de cumpleaños, Lil Olmairi, no lo voy a dejar ir para un party. Estaba improvisando, ya tú sabes cómo dar y íbamos a hacer la party. Happy birthday to you, happy birthday to you. Hermano, esto ya está flaquito como un sorullo. Rebajaste para el libro, hacía lo tuyo. Tú ya estás comiéndote, baby, ni nada. Estás comiendo casi, bro. Cuando me ven flaco me dicen ponte gordo, cuando me ven gordo me dicen ponte flaco. Tú sabes cómo es la gente. Felicidades, Lil Olmairi. Que está de cumpleaños. Tienes las buenas vibras ahí en su perfil. Ya tú sabes, siempre tenemos buenas vibras. Y cuando no estamos improvisando, improvisamos. Crevimos, improvisamos. Chao. Todos los buenos días. Bueno, ahí está. Pudieron escuchar, de hecho, a Olmairi. Y sé que quedaron quizás un poquitico picados. Así que vamos a poner unos últimos segundos acá. De la canción que él estaba cantando anteriormente. Que creo que se llama Cuatro Años. Así que escuchemos un toque. Creer en Bilboa es como creer en Santa Cruz a esta altura. O sea, que un viejo ya, esas listas están bien malas. Bien malas. Y no lo digo por el uno, ni por el veinte, ni por el treinta. Lo digo por todo. Están bien malos. Pero esto es un negocio. Ustedes tienen que entender que esto es un negocio. Bueno, señores, creo que no había quitado la cuestión del micrófono. Porque en este día me dijeron que guau, que esto y lo otro. Pero tengo otro audio que ponerte de el mismo Ñejo. Escúchalo aquí rápidamente. Papo, si tú sabes tanto de rap, ráspame este bicho. Bueno, señores, y ya con eso sí despedimos el día de hoy. ¿Qué te parece todo lo que dijo ahí All Mighty? Que él, de hecho, se considera más allá que un rapero. Que es música, que es musa, que es todo lo que él ahí publicó. Y no voy a poner palabras más tampoco. Ahí lo tienes retrocedido un poquito. También puedes ver cómo a capela no es que de ahorita que está en eso. También recordó esos tiempos de cuando se ganaba la libertad rapeándole a los policías allá en Maracay. Que es una ciudad de Venezuela, muy cerca de Caracas. Para aquellos que no conozcan un poco de Venezuela. Y que crees también si opinas lo mismo de Ñejo. Que esa lista está mala. Que todo eso no sirve. Y como siempre te digo, he visto varios que me han dejado sus listas ahí. Me han gustado. Déjame tu lista ahí, tu top 5 o top 10. Pero rápido, si lo quieres poner tu top 5 para darte ahí me gusta y corazón. Para ver si compartimos algunos de los raperos que tú también colocas ahí. Sabes que este es el único canal que te trae la noticia. Trato de buscar más allá de lo que solamente te pone cualquiera. No te miento. Siempre aquí yo nunca. O sea, si hago un juicio de opinión es muy particular. Pero siempre te voy a poner la parte y la contraparte. Siempre, siempre, siempre. Y ahí está. Como puedes ver, siempre ser rapero. Lo dice también a capela. Lo dice prácticamente All Might. Ahí y por eso esa miniatura. ¿Qué crees acerca de todo lo que te dije? Déjamelo saber aquí en los comentarios. Discúlpame. Eso es como 5 o 10 segundos. Ahorita que no tenía audio. Pero bueno, son cosas. O caje el oficio porque yo grabo one tape. O sea, en un solo tiro. Así que gracias por estar aquí. Y compártelo con tu pana, primo, hermano, novias, amantes, esposas, amigas, hermanos. Con todo el mundo, señores. Dale de una vez. Compartir, share, tal, facebook, intran, text y todo. Suscríbete y atosar para que el flow lo sa, compagnes. Suscríbete.